María, ven a tienda. Sigue, mamá, sigue. Aquí estamos en las cañitas. Llegando al restaurant de Mario. Hola. ¿Puedes subir ahí, mamá? Esto es a la derecha, mamá. ¿Cómo anda todo? ¿Dónde la chef? Sí, tía. Pues aprovecha. Mira, mamá, qué belleza. ¿Eh? Cada mucho en ahí, mamá. ¿Se acuerdan, mamá? Número. En el mes de la 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 de. En el mes de la de la de la de la de la de la de. Sí, tía. Te enredo, mamá. Mira cómo se raba, ya la... No, 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 no. No, no, no. No, no, para nada, pero mira para allá. En las cañitas, mamá recordándote de su tiempo.